Bueno, traemos hoy una escopeta que quiero mostrar. Es una escopeta rusa, lo que le llaman una escopeta para cazar aves. Es de doble cañón, aquí en Estados Unidos le llaman over and under. Las escopetas que traen doble cañón generalmente son para cacería de aves. Las hay también que son de una lado o de otra. Esta tiene la particularidad de ser over and under. Uno arriba y otro abajo. Es una escopeta rusa. Una gran ventaja que tienen las armas rusas que vienen en Estados Unidos es que se consiguen a muy, muy buen precio. Y son de buena calidad. Hay que ver la terminación que estos rusos lo pusieron en esta escopeta. Es de madera Warner y viene grabado con la marca. Y ahí está, hecha en Rusia, en inglés. Es calibre 12. Y vamos a tirar unos disquitos aquí a ver qué tal sale. Yo aprovecho para agradecer mucho a ustedes que siempre ven mis videos y me inundan con sus preguntas y comentarios. Yo soy Alfa Calibre y cualquier cosa, pues seguimos. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no